Salmo 18, del Maestro de Coro, del siervo de Yahvé, David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico el día en que Yahvé le libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Un yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador, que de la violencia me has salvado. Dos Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Tres invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Cuatro las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial. Cinco los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Seis clamé a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué, y escuchó mi voz desde su templo, resonó mi llamada en sus oídos. Siete la tierra fue sacudida y vaciló, retemblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor. Ocho una humareda subió de sus narices, y de su boca un fuego que abrasaba, de él salían carbones encendidos. Nueve le inclinó los cielos y bajó, un espeso nublado debajo de sus pies. Diez cabalgó sobre un querube, emprendió el vuelo, sobre las alas de los vientos planeó. Once se puso como tienda un cerco de tinieblas, tinieblas de las aguas, espesos nubarrones. Doce del fulgor que le presería, se encendieron granizo y ascuas de fuego. Tres se tronó Yahvé en los cielos, lanzó el altísimo su voz. Catorce arrojó saetas, y los puso en fuga, rayos fulminó y sembró derrota. Quince el fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron, ante tu imprecación, Yahvé, al resollar el aliento en tus narices. Dieciséis el extiende su mano de lo alto para asirme, para sacarme de las profundas aguas. Diecisiete me libera de un enemigo poderoso, de mis adversarios más fuertes que yo. Dieciocho me aguardaba en el día de mi ruina, más Yahvé fue un apoyo para mí. Diecinueve me sacó a espacio abierto, me salvó porque me amaba. Veinte Yahvé me recompensa conforme a mi justicia, me paga conforme a la pureza de mis manos. Veintiuno porque he guardado los caminos de Yahvé, y no he hecho el mal lejos de mi Dios. Veintidós porque tengo ante mí todos sus juicios, y sus preceptos no aparto de mi lado. Veintitrés he sido ante él irreprochable, y de incurrir en culpa me he guardado. Veinticuatro y Yahvé me devuelve según mi justicia, según la pureza de mis manos que tiene ante sus ojos. Veinticinco con el piadoso eres piadoso, intachable con el hombre sin tacha. Veintiséis con el puro eres puro, con el ladino, sagaz. Veintisiete tú que salvas al pueblo humilde, y abates los ojos altaneros. Veintiocho tú eres, Yahvé, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Veintinueve con tu ayuda a las hordas acometo, con mi Dios escalo la muralla. Treinta Dios es perfecto en sus caminos, la palabra de Yahvé acrisolada. Él es el escudo de cuantos a él se acogen. Treinta y uno pues quién es Dios fuera de Yahvé. Quién roca, sino sólo nuestro Dios. Treinta y dos el Dios que me ciñe de fuerza, y hace mi camino irreprochable. Treinta y tres que hace mis pies como de siervas, y en las alturas me sostiene en pie. Treinta y cuatro el que mis manos para el combate a diestra, y mis brazos para tensar arco de bronce. Treinta y cinco tú me das tu escudo salvador, tu diestra me sostiene, tu cuidado me exalta. Treinta y seis mis pasos ensanchas ante mí, no se tuercen mis tobillos. Treinta y siete persigo a mis enemigos, les doy casa, no vuelvo hasta haberlos acabado. Treinta y ocho los quebranto, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies. Treinta y nueve para el combate de fuerza me ciñes, doblegas bajo mí a mis agresores. Cuarenta a mis enemigos haces dar la espalda, extermino a los que me odian. Cuarenta y un claman, mas no hay salvador, a Yahvé, y no les responde. Cuarenta y dos los machaco como polvo al viento, como al barro de las calles los piso. Cuarenta y tres de las querellas de mi pueblo tú me libras, me pones a la cabeza de las gentes. Pueblos que no conocía me sirven. Cuarenta y cuatro los hijos de extranjeros me adulan, son todo oídos, me obedecen. Cuarenta y cinco los hijos de extranjeros desmayan, y dejan temblando sus refugios. Cuarenta y seis viva Yahvé, bendita sea mi roca, el Dios de mi salvación sea ensalzado. Cuarenta y siete el Dios que la venganza me concede y abate los pueblos a mis plantas. Cuarenta y ocho tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores, del hombre violento me salvas. Cuarenta y nueve por eso he de alabarte entre los pueblos, a tu nombre, Yahvé, salmo diaré. Cincuenta el hace grandes las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y a su linaje para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!